El Partido Socialista no quiere gobernar con nosotros, no quiere poner en prácticas políticas al servicio de la mayoría y de la transformación de nuestro país para convertirlo en un país más justo y más democrático y ha realizado una elección que nos parece incompatible con la posibilidad de que los representantes de 5 millones de votos apoyen un gobierno que para nosotros no sería ningún caso de cambio, que seguiremos intentándolo, que creemos que esto aboca a una investidura fallida salvo que el Partido Popular conceda su abstención, que es el verdadero destinatario de un documento que creemos que debe hacer las delicias de la Fundación FAES, pero que si el Partido Popular no concede esa abstención esto está abocando a una investidura fallida y que por tanto después de esa investidura se abre otro tiempo y que nuestra mano sigue tendida para conformar un gobierno plural y de cambio al servicio de los españoles que peor lo han pasado durante los años más injustos de la crisis. Con pesar decimos que de momento nos parece que el Partido Socialista ha elegido y que esa elección es incompatible con nosotros, eso se lo hemos manifestado tanto a Izquierda Unida como a Compromís como al propio Partido Socialista y les hemos manifestado que por tanto no se iban a producir las reuniones de hoy por las razones que hemos comentado porque nos parecía que se ha producido una elección que la hace incompatible.